Feliz Navidad, prospero año y felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad, prospero año y felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad Feliz Navidad, 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 Feliz Nav ¡Feliz Navidad! 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 I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart ¡Feliz Navidad! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Me too, me too Me too, me too Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I want to wish you a merry Christmas from the bottom of my heart ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Rospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Rospero año y felicidad! ¡Sup! I want to wish you a merry Christmas I want to wish you a merry Christmas I want to wish you a merry Christmas from the bottom of my heart I want to wish you a merry Christmas I want to wish you a merry Christmas From the bottom of my heart ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Rospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Rospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! 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 ¡Feliz ¡Suscríbete al canal! 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 I wanna wish you a merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad I wanna wish you a merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a merry Christmas From the bottom of my heart From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año en felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año de felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Rospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Rospero año y felicidad! I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad 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 ¡Vamos! 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 ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Grodoo año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Grodoo año y felicidad! I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas Now I wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart Feliz Navidad 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 Nos espero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Nos espero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas Feliz Navidad 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Feliz Navidad, prospero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad, prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad, prospero año y felicidad 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 ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad, prospero año y felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad Feliz Navidad, 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 Feliz Nav ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Feliz Navidad! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Rospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! 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 ¡Prospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! ¡Sup down! I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Gos ver un año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Gos ver un año y felicidad! ¡Feliz Navidad! I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart ¡Feliz Navidad! 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 I wanna wish you a merry Christmas from the bottom of my heart I wanna wish you a merry Christmas I wanna wish you a merry Christmas from the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Los Pero Año y Felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Los Pero Año y Felicidad I want to wish you a Merry Christmas I wanna wish you a merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad I wanna wish you a merry Christmas I wanna wish you a merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a merry Christmas I wanna wish you a merry Christmas From the bottom of my heart Música Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas And I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas And I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Música Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año de felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año de felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Los veros año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Los veros año y felicidad Feliz Navidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero, baño y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas Feliz Navidad Yo espero año y felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart You wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad I wanna wish you a Mary I wanna wish you a Mary A Mary Christmas I wanna wish you a Mary Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Mary I wanna wish you a Mary A Mary Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Gracias.